De corazón a corazón, la auténtica pasión Temo que vuelvas a buscarme y yo me vuelvo a enamorar Temo que vuelvas a buscarme y yo me vuelvo a enamorar Es que me siento muy sensible cuando me miras Mi corazón todavía te sigue amando Es que me siento muy sensible cuando me miras Mi corazón todavía te sigue amando Mi corazón todavía te sigue amando Tanto tiempo esperando que vuelvas a mí Al ver que no vuelves yo ya me casé Tanto tiempo esperando que vuelvas a mí Al ver que no vuelves yo ya me casé Si me quisiste ¿Por qué me dejaste? Si bien sabías que mucho te amaba Si me quisiste ¿Por qué me dejaste? Si bien sabías que mucho te amaba De corazón a corazón La auténtica pasión Temo que vuelvas a buscarme Y yo me vuelvo a enamorar Y yo me vuelvo a enamorar Temo que vuelvas a buscarme Y yo me vuelvo a enamorar Es que me siento muy sensible cuando me miras Mi corazón todavía te sigue amando Es que me siento muy sensible cuando me miras Mi corazón todavía te sigue amando Mi corazón todavía te sigue amando Tanto tiempo esperando que vuelvas a mí Al ver que no vuelves yo ya me casé Tanto tiempo esperando que vuelvas a mí Al ver que no vuelves yo ya me casé La auténtica pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!